Como les decía hace un rato a los que están en la mesa conmigo, es muy emocionante, muy lindo para mí. Es el primer año en realidad que vengo porque lo hacían mis padres, mis hermanos mayores, uno de ellos ya no está y entonces nos turnamos ahora porque somos varios hermanos y venimos, a veces uno, a veces otro. Este año me tocó a mí y es muy lindo estar aquí, realmente muy grato todo lo que estamos viviendo, recordando justamente a los pioneros, entre ellos mi abuelo, mi padre, mis tíos, que todos son gente que hicieron este pueblo junto con muchos otros. Él trabajó, vino en parques nacionales, mi abuelito, junto con mi padre, abrían las rutas a Catarata, ellos vivieron un tiempo ahí hasta que vinieron a vivir en Iguazú. Una de mis hermanas vive hasta hoy en la casa que fue construida en el año 41 cuando ellos vinieron a Iguazú. Se ha reflexionado un poco pero una de ellas todavía vive en esa casa, es como recuerdo de mis abuelos. Está muy buena la idea, ¿no?, de hacer un reconocimiento a todos los que forjaron lo que es hoy, esta ciudad hermosa de Puerto Iguazú. Sí, es muy bueno hacernos reconocimiento y aunque a muchos de ellos ya no estén, uno se emociona al ver que sí, otros muchos están. A lo mejor por ahí nos gustaría, me gustaría que estén mis padres, pero bueno, no es así, pero bueno, está todo muy lindo, muy bien organizado, muy grato todo este día que estamos viviendo. Gracias.